Gracias, no quiero más, está rico el mate, pero me he levantado de janao esta mañana. Además no he podido dormir pensando en esto que te quiero decir. Escucha bien, Juana, yo sé que trabajás como una leona, pa' mantener como tenés la casa, que mandás los muchachos a la escuela, que haces la comida, haces la cama. Cuando vuelvo por la tarde, me tenés las cositas preparadas, pero es que yo también trabajo, ¿sabes? Y si lo hago, es para que en el rancho no nos falte nada. Saliendo de madrugada a recorrer alambrada, con calor o helada, cuereando un caido, aguantándole corcobos a un sotreta, o apartando un arisco a las pechadas. Y cuando me lavo en el arroyo, a volver a casa, ahí te veo retratada en las agüitas cristalinas, con tu carita de recién casada, con esos hojazos grandes, de entradores. Y esa sonrisa que te extraño, Juana, y me dejo llevar por los recuerdos, o me quedo en las cosas de la estancia, donde todo es amor. El carnero mirando a Guampa, el tranquilo pastar de su majada, el relincho bravío del padrillo infundiendo coraje a la yeguada, el toro bravo levantando polvo, ante el asombro de la ternera guacha, en los pájaros que vuelven pa' sus nidos, o en los piones que regresan pa' las casas. Y me vengo volando por el camino, esperando encontrarte en la ventana, pero llego, y te encuentro así, mal vestida, caminando en chancletas, despeinada, resongando por cosas y los muchachos, y con un algo de rencor en la mirada, y me voy pa' la cocina, a cebarme aquel mate que me dabas, pensando cómo mata la costumbre ese amor que soñaron nuestras almas, pero no te entregues, ancina mansamente, si en tu avía sos una muchacha, ayúdame a soñar, cinco minutos, cinco minutos nada más te pido, pero cinco minutos de los de antes, Juana, volvamos a ser novio nuevamente, espérame otra vez en la ventana, y cuentan los criollos del pago, que al pasar por el rancho de la Juana, se ve a una moza con el mate listo, aguardando a su amor por las mañanas, segura, segura, de은le son madre, de es decir lo que va a la prima, ätar, ani la Matthew, lo que va a la vida,